Miro ahora a mi alrededor, veo miles de vidas que no sé cómo son Cada uno su historia, cada uno su rol, somos solo personas Unos que viven mejor, cruzan el afecto como el primer valor Otros que andan a golpes con su corazón y no cuidan su vida Solo quiero regalar un poquito de mi verdad Solo quiero entregar todo lo que he pasado y lo que llevo guardado en mí Somos un trozo de vida, la parte más viva del gran universo También lo peor, virtud y caída, verdad y mentira Con capacidad de dar amor, eso es lo que quedará Somos un trozo de amor, como un saco de llanto, de risa y temor Somos muchas películas, distinto guión, somos solo personas Unos que quieren ser Dios, otros viven contentos siendo lo que son Otros luchan su trozo, otros lloran su horror y somos solo personas Solo quiero regalar un poquito de mi verdad Solo quiero entregar todo lo que he pasado, lo que llevo guardado en mí Somos un trozo de vida, la parte más viva del gran universo También lo peor, virtud y caída, verdad y mentira Con capacidad de dar amor, eso es lo que quedará Y lo que tú puedes dar Y lo que tú puedes dar Y lo que tú puedes dar